necesitas copiar el enlace la url o el link de tu instagram pero desde tu celular y no encuentra la opción en este vídeo te mostraré donde la puedes copiar para que la compartas donde quieras bien voy a mostrarles dos opciones y ustedes van a utilizar la que más necesite la primera es enviárselo a un amigo simplemente vamos a entrar a instagram nos vamos a nuestro perfil aquí vamos a dar clic en las rayitas que aparecen en la parte superior derecha nos vamos a configuración y aquí arriba nos aparece la opción seguir e invitar amigos esta opción es útil simplemente para mostrar el instagram pero no el enlace en sí entonces acá podemos dar clic en invitar por whatsapp es decir enviarle a whatsapp si él da clic va a abrir instagram si tiene instalado instagram sino lo que va a hacer es recomendarle que instale la aplicación también lo podemos hacer por correo electrónico o invitarlo por amigos y aquí le damos copiar pero si le damos copiar igual nos va a dar es un enlace para sugerir instalar la aplicación entonces esta opción en algunas ocasiones no es útil voy a mostrarles aquí entrando a google acabé de copiar el enlace listo lo pego y me voy a la url que me dio instagram entonces acá me envía a instalar instagram pero también lo envié a mi correo voy a entrar a mi correo para que ustedes vean lo que pasa al darle clic en el correo listo aquí está en la primera opción voy a abrir el correo aquí me debe de aparecer el enlace que me llegó de instagram entonces le vamos a dar clic y aquí si me abre instagram por lo que tengo instalado pues mi instagram pero si no lo tuviera me va a enviar a la instalación de la aplicación ahora vamos a ver cómo obtener el enlace por si ustedes lo quieren copiar de pronto en un blog y lo están haciendo desde el celular o lo quieren pegar en un documento word o quieren compartir exactamente el enlace de su instagram entonces vamos a entrar a google no se puede hacer desde la aplicación vamos a entrar a google y aquí vamos a entrar y lo guiarnos a instagram desde google y vamos a ver instagram desde google que nos abra en la aplicación entonces aquí estoy entonces simplemente vamos a dar clic en estos tres punticos bueno vamos a entrar primero a nuestro perfil y aquí si nos aparece el enlace que tenemos que compartir entonces simplemente le damos aquí en copiar y ya lo podemos compartir en documento o donde queramos por ejemplo si yo voy a un blog de notas y lo pego ese sería el enlace exacto de mi url ahora si ustedes están intentando lo guiar y no recuerdan la contraseña pues van a entrar también a google y van a escribir su instagram google van a colocar aquí arriba instagram y el nombre de su cuenta entonces acá colocó tío al ni debe ser un nombre pues fácil de recordar en ocasiones hay unos nombres con un número muy largos y estas cuentas son muy difíciles de encontrar entonces si quieren cambiar el nombre de su instagram por acá les voy a dejar un vídeo realmente fácil y van a tener un nombre pues más agradable y fácil de encontrar entonces simplemente escriben instagram el nombre de su instagram le dan buscar aparece en la primera opción le dan clic en esa opción acá le dice que si lo quieren abrir con instagram o con chrome obviamente lo vamos a abrir con el navegador para que nos aparezca el enlace listo aquí lo vamos a copiar y ya lo podemos compartir ustedes deben saber en los comentarios cuál les gusta más y copiarlo desde google que nos va a dar el enlace exacto o compartiéndolo desde la aplicación espero que este vídeo les sea útil muchas gracias por haberlo visto espero me apoyen por aquí les voy a dejar un vídeo de suscripción al canal y un vídeo de su interés